Muy bien, como siempre voy a utilizar un lápiz 2B para realizar el trabajo, ¿no? Y vamos a partir, vamos a comenzar trazando la mitad, como siempre, desde esta zona hacia abajo, hasta aquí, ¿no? Entonces debe ser a mano alzada, mucho mejor, y trazamos primero suavemente la línea recta. Es suficiente, pero si se desea observar mucho mejor, podemos trazar un poco más fuerte el lápiz para que se note esta línea compositiva del espacio. Muy bien, luego vamos a hacer la línea horizontal desde la mitad de la cartulina, ¿no? Aquí tenemos la mitad y puede ir hasta esta parte. Tenemos que señalar primero más o menos esas proporciones para que sea más fácil, ¿no? Podemos ver que puede unirse esta línea. Entonces tenemos la línea vertical y la línea horizontal. No tiene que ser perfecto, simplemente es una guía, un aproximado del trabajo, ¿no? Luego de hacer estas dos líneas, ahora vamos a hacer la parte de los márgenes, ¿no? Primero en la parte superior vamos a marcar cuánto espacio podemos reservar. Entonces podríamos reservar, me parece, unos 4 centímetros y que esté un poco más hacia abajo. Esto, ¿ven? Por acá. Y ahí tenemos el primer margen o la primera línea que nos va a ayudar a disponer del espacio, que no se vea ni muy grande. Ahora del costado izquierdo también desarrollamos una línea que nos ayude a poder proporcionar, a poder aprovechar el espacio, pero que no esté tan hacia el borde de la cartulina. Algo de un centímetro y medio le he reservado para que quede hasta acá. Del costado izquierdo hacia el hocico puede ser hasta 2 centímetros, ¿no? Ahí le voy a reservar hasta 2 centímetros y marcar también una línea que haga la señalización de esa parte y poder realizar el dibujo hasta ese lado. Muy bien, ya teniendo esas tres líneas, los márgenes, podemos observar el caso de ya las formas geométricas más circulares, ¿no? Les decía que no son círculos perfectos, son algo aplastados, así. Entonces vamos a proporcionar esa parte. Veré más o menos hasta dónde llegar, un poquito más hacia abajo del margen superior. Y en la parte de abajo, desde la mitad, entonces también excedo un poquito, o sea, un poquito más despacio. Y hasta allí tiene que ir el círculo. En el caso del ancho también, teniendo ya esta parte del margen, hago que se aleje un poquito hasta por acá. Casi el doble, o sea, este mismo espacio del margen de la cartulina hasta la línea, ese mismo espacio hasta por acá, aproximado. Y luego hasta este lado. Notamos, inclusive desde el modelito, el círculo está un poco más hacia la derecha que a la izquierda o en el medio, ¿no? Entonces, desde esta parte hasta acá, me fijo la mitad y puede ser hasta allí, ¿no? Hasta aquí. Entonces, es como si fuese un rectángulo o un cuadrado que he marcado que me va a ayudar a distinguir el caso de la forma del círculo. Y para el círculo simplemente hago una figura circular, pero girando, girando muchas veces mi lápiz, pero sin presionar tan fuerte. Al momento de girar y girar salen muchas líneas, pero hay algunas que van a coincidir por donde yo deseo resaltar el círculo un poco más aplastado u ovalado. Hay que hacerlo con líneas suaves. Entonces, esa sería la proporción del círculo un poco más aplastado. Casi no se distingue, pero sí está. Si lo medimos con una regla, tiene que ser eso, ¿no? El alto tiene que ser más. Aquí está entre 15 centímetros y el ancho está entre 13 centímetros. Ahora puedo resaltar el círculo o las líneas del círculo que me conviene. Es decir, desde acá, apretando un poco más fuerte. Claro que no es necesario, pero yo lo hago para que se den cuenta ustedes cómo está resultando ya. Por aquí, hasta por acá, vamos resaltando el círculo. Y las otras manchas o líneas podemos estar ya borrándolas. Entonces, así resalta nuestro círculo un poco más ovalado. Y luego, casi a esta altura, es decir, de la línea media, medio centímetro hacia abajo, una línea horizontal. A esa altura va a ir otro círculo, ¿no? El círculo para el hocico. Vamos notando que la posición del ojo es más o menos a la mitad de este círculo que hemos hecho. No es tan exacto, pero sí está ubicado más o menos a la mitad. Es decir, de este espacio hacia arriba, hacia abajo, podemos marcar hacia la mitad. Por allí ya puede estar el círculo para el ojo. Todavía no lo voy a enfatizar, pero me estoy dando cuenta ya eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello, va a ser el caso del tamaño, porque está debajo del círculo, para que pueda distinguirse. Entonces, por acá, hacemos nuevamente otro circulito, un poco más pequeño, pero ligeramente aplastado, aplastado de los costados. Y entonces, ya resalta también. Muy bien. Ahora, en el caso del ojo, como ya estamos observando, podemos distinguir que es un poco más pequeño, quizás hasta acá. Y resalto un poquito más. Siempre observando el modelo, ¿no? Observando el modelo, haciendo un tema de comparación. Mirando y observando y comparando. Hacemos la línea un tanto diagonal, donde sería la forma del ojo y sus comisuras. De esa manera, ya va resaltándose. Hacia abajo también ya le damos esa forma del párpado inferior. Bien, entonces, de abajo ya hemos unido un poco hacia el hocico. Ahora, de esta parte, también vamos haciendo que se una. No está exactamente hacia el círculo, sino un poquito hacia arriba, donde va a verse su naricito. Y esta viene por este lado, hacia la frente. Y allí resaltamos esas dos líneas que yo les he puesto de tono amarillo, desde acá, para ubicarlo, ¿no? Sí, para la boca y para su fosa, acá. ¿Ven? Entonces, eso ya me ayuda a proporcionar también el hocico. Y cada vez ya está tomando forma. Se parece mucho también a la cabeza de las ovejitas. Entonces, podemos resaltar del costado izquierdo de este círculo, la forma de su mandíbula, al costado, más o menos a la mitad de este espacio. Entonces, ya le vamos dando esa forma de su mandíbula. Para luego señalar sus, en este caso, la oreja nada más, ¿no? Tienen las dos orejas, sino que están a la misma altura. Entonces, aquí lo que hago es disponer a qué altura. Tiene que llegar hasta esta parte, ¿no? Pero debemos de ver más o menos la altura. Si vemos la parte de abajo del ojo, así, vemos que de ahí hacia abajo sobresale un poquito y luego viene hacia arriba, ¿ven? Hacia esta parte. De este lado también, la parte oscura o hacia la sombra. Y luego viene por este lado un poco más echado la línea. Y si cerramos ahí, ¿ven? Entonces, me parece que es un poquito más delgado hasta por acá. Y de esa manera, también hemos planteado su oreja. De forma muy fácil, ¿no? Ya saben que la cabeza se encierra hasta por acá. Y bueno, el pelaje también se extiende un poquito. Eso lo vamos a hacer a pincel. Vamos a ver el caso del cuello, que se ve algo delgadito. Entonces, desde esta parte bajamos. No está tan recto, fíjense. Se compara en la línea media de la mitad con esa curva del cuello. Entonces, desde este lado viene y se ve hasta acá. Así. Y luego vamos hacia la parte de atrás. Se eleva un poquito. Puede ser un poquito más hacia abajo. Hasta por acá. Y del otro lado, algo similar. Vemos que viene por acá. También hay ese movimiento. Esa línea que se va un poco diagonalmente hasta por acá. Y también un poco más curvada hacia adelante. De esa forma ya tenemos ya compuesto, encajado. La figura está bastante parecido. La distribución del espacio, todo ello. Entonces, luego de esto podemos ya hacer los detalles o resaltar los detalles. Muy bien. Sí se logra ver en pantalla. Y ese sería el proceso de trabajo, ¿no? Después ya lo vamos a ir anatomizando, que se vea un poco más. Para lo cual, ya utilizaremos el caso de la imagen sin sus esquemas. Solamente con los detalles. Entonces, vamos a sacar de pantalla esos esquemas. Y bueno, ya queda solamente el trabajo. Para que se note un poquito más el ojito, quizás voy a hacer que varíe o aclarar la imagen. De tal forma que se pueda ver el ojito. Porque usualmente en las fotografías a veces que contrasta mucho el negro, ¿no? En pintura artística no se utiliza mucho el negro. Así es que voy a hacer que se note un poquito más el ojo, según nos conviene. Quizás el brillo ahí. Ya se nota un poco mejor, pero sigue estando oscuro. Es importante esa parte para poder distinguir cómo es la forma del ojito. Entonces, antes de continuar, borramos todas las líneas que nos han ayudado a hacer esta parte. Esta primera parte que viene a ser las líneas rectas. Todas las líneas rectas vamos a borrarlas para poder hacerle ya los detalles. Entonces, les decía que ya voy a comenzar a hacer los detalles. Aquí, en el caso de los ojos o del ojo, se nota como el párpado superior, como sus pestañas, un poco más claras, ¿no? O sea, como si tuviese luz. Ahí cae la luz. Y bueno, la parte de arriba existe como si fuese un delineado. Y luego, esta parte circular se ve más iluminado también, ¿no? Ahí. Pero resalta unos relieves como en sombra, lo que les decía, que es como la comisura de los ojos. Y vamos detallando uno a uno toda esa parte. En el caso del ojo, es como una parte circular, ¿no? Con la base geométrica que hemos hecho. Pero se envuelve en las demás formas. Y aquí hacia abajo, aunque está oscuro, hay una parte, el final, entre el ojo y el párpado, la piel del párpado, ¿no? Y se va a notar algo más brillante. Y luego, hacia esta zona que se nota como si fuese el párpado inferior, ¿no? En sombra. Y ahí se puede observar esto. La parte interna va a ser, muy bien, ya estaría el ojito. Y ahora vamos a ir al caso de lo que viene a ser la oreja. Porque está un poco más cercano, ¿no? Y la figura, la forma, se va hacia esa parte. Entonces, también lo resaltamos. Se puede dibujar algunas texturas, así. O a manera de jaspes, para poder después hacerlo a pincelada. Por acá tiene un relieve, o sea, acá viene la oreja y después se va como un relieve por este lado. Y bueno, en esta zona se ve el pelaje. Hasta acá, da la silueta y luego ya vamos hacia el hocico. Para continuar, voy a sacarle punta a mi lápiz y desarrollar el hocico, ya tengo. Muy bien, entonces, hacia el hocico, hacia la naricita, vamos a ir haciendo que se note más, ¿no? Es más redondo en esta parte y luego por esta zona también un relieve. Y luego se representa la parte oscura, ¿no? Es la fosa. Y esta parte, así como en las llamas, un poco más redondo, ¿no? Y en esta zona, así como el final del labio, hay un bajo relieve que se nota un poquito y que le hace ver un gesto. Y luego la parte de abajo y ya está así. Entonces, hasta allí ya se puede observar y a detalle cada una de estas partes. Entonces, continuamos por el maxilar y se ve algo redondo para esta parte. Borro un poco el círculo que ha sido la base para el dibujo y los trazos los hago más paspeados para representar el pelaje. Igualmente en el lomo. Y ya está. Prácticamente ya está resuelto y ya está bien dibujado el caso de este animalito. Muy bien, por esta zona parece que hay más pelaje, un poco grandecito. Entonces lo representamos también así. Por acá en la forma como en sombra. Claro que esto se va a hacer más con los colores, como si fuese el volumen de la sombra por acá. Ya está. Entonces, ya saben, una vez llegando a este punto pueden compartir a través del grupo de WhatsApp su dibujo para hacer alguna observación, recomendación o quizás que se pueda dar el visto bueno para empezar ya con el caso de la pintura. Muy bien, mientras vamos ya disponiendo de las acuarelas. Muy bien, ya tengo acá mi trapito. Vamos a disponer del agua. Después, en el caso de las acuarelas, tengo mis acuarelas, están un poco manchados, pero las podemos limpiar. Vamos a disponer también del espacio para que se vea todo el proceso de trabajo. Un poco más pequeño esto, escritorio o la cámara. También lo pongo un poquito a la izquierda y un poquito más. Ahí ya se ve mucho más. Ahí se va a ver todo el proceso de trabajo. Listo. Ahora mis pinceles, uno grande, mediano. Voy a limpiar mi paletita porque si no los colores van a salir manchados. Pongo un pañito, lo humedezco y voy a limpiar. Bien, ya está limpio mi paleta y podemos empezar con el trabajo, ¿no? Entonces, la imagen lo puse más brillante, por eso está muy blanco. Pero ahora deseo que tenga color, así es que lo voy a poner en su estado normal. En su estado normal y que tenga un buen color. Las vicuñas son un tono cálido, siempre más o menos como el pelaje que hicimos. Ya está. Entonces, combinamos ese tono, ¿no? Entonces, para este caso, para estos tonos, vamos a utilizar el amarillo, el mostaza, ocre amarillo, anaranjado y luego el complementario del anaranjado, que es el azul. Con esos colores vamos a desarrollar, pero tres principales, ¿no? Luz, medio tono y sombra. Para la luz, amarillo y mostaza. Aquí en esta parte vamos a preparar el amarillo. Acá mi pastilla está con algo de verde. Primero voy a limpiar la pastilla para que no esté con ese tono verde. Bien, entonces vamos a hacer el caso de los tres colores para hacer el claro oscuro, la primera capa. Entonces, estábamos combinando para la primera parte, amarillo, mostaza. Entonces, voy a poner en esta parte de la paleta el color amarillo y también un poco de mostaza o ocre amarillo. Ahí está. Esto va a servir para la luz. Mitad y mitad. Mitad de amarillo y mitad de mostaza. Y hay que preparar bastante para que nos alcance para pintar todo el animalito, porque el formato no es tan pequeño, no es como un A4, es un poquito más grande, ¿no? Entonces, mejor que tengamos más pigmento. El siguiente tono va a ser un tono un poco más naranja o anaranjado, ¿ya? El color base va a ser este color anaranjado, entonces voy a frotar bien la pastillita de color y vamos a poner aquí el tono anaranjado para que se note un poquito más brillante. A este tono anaranjado le vamos a poner un poquito de azul, pero solo una pizca, un puntito nada más, para que no esté tan fuerte, ¿ven? Un poquito nada más. Se torna un anaranjado un poco más, este, quebrado. No mucho, pero no es que sea un anaranjado muy intenso, ¿ya? Y para el siguiente sí. Para el siguiente sí podemos ponerle anaranjado con más o también directamente el marrón o café. Es muy similar ese resultado. El anaranjado con el azul o también ponerle el café. La variación es que el café es más puro, en cambio con azul es más matizado, ¿no? Pero como primera capa va a funcionar. Es que este animalito es brillante. Ahora en un papel vamos a ver cómo son los matices para que ustedes al pintar también los identifiquen muy bien. Y no podemos cometer el error de pintar distinto, ¿no? Aunque puede ser también pintar distinto, pero mejor con los colores que tenemos acá. Acá en el blanco del papel se va a notar mucho mejor. En el caso del amarillo pinta así, fíjense. El amarillo con ocre amarillo funciona así. No es tan fuerte como el amarillo primario. Tampoco es muy apagado, ¿no? Es vibrante. En el caso del segundo color de naranja con un poco de azul es así. Si le aumento agua tiene ese tono. A eso ya saben le he puesto un poco de azul para que no sea tan vibrante. Y el caso del marrón, bueno, ya saben cómo pinta. Así, un poco más oscuro. Y si lo pongo agua, brillante, intermedio y oscuro. Entonces con esos tonos vamos a pintar la primera capa del animalito. Ahora, para hacer esa parte de su hocico y de su orejita son grises. Es el gris violeta. El gris violeta, ya saben, se consigue solamente con violeta, es decir, amarillo. Mejor dicho, rojo y azul. Y a la mezcla le ponemos amarillo ocre o amarillo. Y surge el violeta agrisado, ¿ven? Es un violeta agrisado. Casi como un gris, pues, ¿no? Eso también le vamos a poner en el hocico, en los ojos también un poquito y en las orejas. Pero como primera capa. Así es que la primera capa, ya saben, es un poco más transparente, ¿no? Y de ahí poco a poco ya le vamos a poner los detalles. Muy bien. Entonces son cuatro tonos que vamos a hacer en la primera capa. Profesor, disculpe, el tercer color. ¿Ese color cómo lo hice? Disculpe, me enseñé bien. El tercer color se hace con violeta. Combinas el azul y el rojo. Consigues un violeta. Y a esa mezcla le pones un poco de, solo un poquito, de amarillo ocre. ¿Ven? Como un quebrado. No, el color del marrón, profesor, disculpe. Ah, el marrón. El más oscuro. Ah, ya, ese lo hemos hecho con el tono café. El tono café, fíjate, ahí está, el marrón. Y si quieres que se vuelva más oscuro, le aumentamos más azul a la mezcla y se vuelve más café. Ese es para las sombras del animalito base, ¿ya? Y este gris, violeta, va a ser para su hocico y para sus orejas y, bueno, para las partes oscuras grises. Hocico, ojo y oreja. Entonces, con esos tonos vamos a trabajar en la primera capa. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el trabajo. Vamos a mojar todo. Con un pincel ancho, mojamos todo. Antes voy a poner una cajita más pequeña de la que tengo acá para dibujo. Para el dibujo le pongo una cajita más grande para que pueda observarlo mejor. Pero para pintar una cajita más pequeña que esté más hecha. Para que no discurra mucho, ¿no? Y ahora mojamos, limpiando bien el pincel porque había tenido algo de color. Limpiando bien el pincel, mojamos la parte donde va a quedar más iluminada. Entonces, está de izquierda a derecha la iluminación. Entonces, por la izquierda habrá más agua. Humedecemos la cartulina. Y ya saben, el trabajo lo hacemos ligeramente rápido. Sí, todo lo que se ve iluminado o blanco, lo mojamos. Lo que está iluminado o blanco, esa parte es la que más tiene que estar humedecido. Pero para hacer un trabajo rápido, pensamos en mojar casi toda la cabeza. Pues miren, toda la cabeza está mojada en realidad, ¿no? Así. Todo el animalito en sí está mojado. Pero vamos a reservar lo húmedo o lo blanco sin pintar. Pero en realidad todo está húmedo. Ya está. Vuelvo a pasarle el agua para que me cerciore que esté húmedo. Porque a veces pasa que en la primera capa absorbe la cartulina el agua y se va secando ya. No quiero que se seque. Tiene que ser al húmedo. Entonces, ahí ya está brillando, fíjense. Y ahora vamos a aplicar el color que ya sabemos que es el amarillo con mostaza, ¿no? Y le ponemos donde está ese color. Vean. Sin pintar algunas partes que tienen que quedar más blancas, ¿no? Entonces, por acá voy pintando esa parte. Hay partes blancas que ya no las pinto. Que quede el blanco de la cartulina. Acá en el hociquito tiene más intensidad de ese tono, ¿ven? Por acá al ojo también. Entonces, le voy poniendo así. Como sombreando, pero con ese color brillante. Hacia abajo también tiene un poco por este lado. Hay partes que tiene blanco, ¿no? Entonces, le dejamos el agua clara por ahí. Y ya no lo pintamos mucho. Que quede como que el amarillo más claro. Por esta zona tiene color también, pero no es el amarillo. Así es que voy a hacer allí el siguiente color, que era el anaranjado con un poquito de azul. Entonces, ahí le voy poniendo yo también a esas zonas. Aquí debajo del ojito, en las sombras, tiene ese tono. Y finalmente le ponemos el otro que es el tono café, ¿no? El tono café con algo de azul también. Y este ya será hacia las sombras. Aquí por donde está el ojo, también tiene ese tono. Y así le vamos resaltando a todo. Si notan, hay un tono más oscuro todavía, que podemos ver en el modelo. Entonces, ese se hace con el café, aumentándole un poco de azul. El azul va a hacer que sea gris, que se vuelva más oscuro. Pero tiene que ser todavía algo transparente, fíjense. Es con el estado de la acuarela. Ahora, el color que hemos mezclado, el violeta grisado. Es decir, violeta, más su complementario, el amarillo, ocre amarillo. Le voy a poner. Surge un tono gris. Y con un pincel pequeñito, también mancho el hocico, el ojo y la oreja. Donde están las sombras. Entonces, antes de que seque, con el pincel limpio y seco, aperturamos blancos. Porque puede ser que se haya manchado. Siempre se suele manchar algunas cosas, como lo hemos hecho con... Pero en esta parte, quitamos el excedente antes de que se seque. Por ejemplo, acá, le quito. Y vuelve a quedar un poco más claro, un poco más blanco. Al costado de su hocico, en su nariz. Miren, quito. Limpiando el pincel, quito ahí el excedente de pintura. Y que quede más blanquito. No va a quedar blanco puro, pero tampoco va a quedar muy oscuro. Entonces, a eso se llama el lavado. Entonces, en muchas partes está más claro. Y así vamos quitando el excedente de pigmento. Por ejemplo, debajo del ojo. También se ve más claro una parte. Entonces, ahí, antes de que seque, le voy quitando. Acá, encima también, fíjense cómo le quito la pintura y lo aclaro. Acá al costado, también. Siempre lavando, enjuagando el pincelito. El pincel, o sea, bueno, tiene húmedad. Pero no es que esté todo húmedo, que deje caer agua sobre la pintura. Si no, estamos restando la pintura acá también. Quitamos para que quede más iluminado, ¿no? Esa sería la primera capa. Acá también, fíjense, tiene más claridad. Entonces, le quito la pintura. Frotando un poquito. Humedeciéndola y frotando. Así le quitamos esa parte. Ya está. También tiene, fíjense, acá en la orejita. Entonces, hay quito. Muy bien, ya está. Y sería la primera capa esa, ¿no? Un poquito quizás de anaranjado. Ahí, aquí, en este costadito. Estoy viendo acá. Un poquito más de anaranjado, que se note más cálido, ¿no? Allí, pero no es mucho. Después, con una segunda capa, le vamos a dar más intensidad. Y ya está. Lo dejamos secar de forma horizontal. Una vez secado, le vamos a poner la segunda y luego la tercera capa. Pero más o menos en la primera capa es donde se tiene que ver el trabajo de claro-oscuro, ¿no? La atmósfera. De dónde viene la luz, dónde se van las sombras. Eso se tiene que ver en la primera capa. Para este trabajo, le vamos a poner un fondo azul para que resalte por tono complementario el color. Pero al final. Bien, entonces, ya está secando el trabajo. Y ahora vamos a proceder a pintar la segunda capa. Más o menos va a ser con los mismos tonos. Porque no hay otros tonos que intervienen aquí, a no ser que veamos el tema del fondo, ¿no? Son los mismos tonos, principalmente del medio tono, ese anaranjado con un poco de azul. Y el tono café y un poco de azul también. Entonces, vamos a poner aquí nuevamente una cajita para que podamos realizar ahora en una segunda capa. Cada detalle con pinceles pequeñitos. Vamos a comenzar de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, sí, adelante. Todo va a ser en estado café ahora, ¿no? Sí, más que todo en estado café. Pero en algunas partes vamos a velarlo. Cuando les digo velarlo es así, mira. Por ejemplo, voy a utilizar este tono oscuro. Entonces, mira. Voy a poner esto acá. Entonces, es como de tono café, inclusive crema. Y cuando digo velarlo es poner al costado agua y que se difumine al costado. O sea, está velado por ahí, ¿ves? A eso se llama velado. Entonces, cuando le pongamos así los detalles al trabajo, digamos, podemos hacer así como trazos. A veces es rígido, ¿no? Muy rígido. Pero cuando le hacemos lo siguiente, o sea, al costado le ponemos agua, se pierde un poquito. A eso se llama velar las pinceladas. O sea, es más suave, ¿no? Entonces, en la segunda capa no es que se pongan directamente tonos ahí y quedan, ¿no? Sino que podemos suavizarlos con algo de agua encima. ¿Para qué? Para que se fusione con la primera capa o con el color que está al costado. Entonces, a eso yo me refiero cuando estamos velando el trabajo, ¿ves? Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso voy a comenzar desde la orejita a la frente. Poco a poco así voy detallando, ¿ya? Muy bien. Para eso voy a utilizar el tono, en realidad varios tonos. No es que sea un tono. Puedo hacer la variación, por ejemplo, del café con menos agua, con más agua. Café con más azul, con menos azul. Café con más naranja, con menos naranja. Son varios, pero el base es el café, ¿ya? Entonces, a este café, al tono café le pongo azul. Entonces, cuando le pongo azul se vuelve más oscuro, como si le estuviese aumentando negro, inclusive. Pero no es el negro, sino es una sombra. Y empiezo a hacer esos detalles, ¿ves? Por acá, la parte interna. Voy haciendo, marcando y que resalte con pinceladas y que denote una cierta textura. Debajo de la orejita también tiene una sombra. Y hacia abajo podemos velarlo, o sea, aclararlo con agüita y que se fusione, ¿ven? Entonces, en esta capa tratamos de hacer más transiciones de luz, más contrastes, que se vea más nítido. Pero generalmente más hacia las sombras, porque las luces pues ya estamos casi resolviéndolo, ¿no? Por eso hemos limpiado también con el agua, ¿sí? Allí es donde justo les decía que hay tonos anaranjados y hasta rojos. Con rojo cadmio hago esto. Y le vamos a poner más pigmentación en algunas partecitas. O sea, las que están un poquito más doradas y rojizas, ahí le ponemos. En la parte superior, hacia la frente, son como tracitos bien finitos, ahí. Y que surgen como pelaje fuera de la estructura del dibujo. Y estos poco a poco se van a armonizar como el pelaje, mientras más cantidad le pongamos. Es como realmente hacer el pelaje, ¿no? Es que como es una figura en primer plano, la cabeza, tenemos que hacerlo así. Cuando son figuritas o está a lo lejos, en perspectiva, no se hace tanto eso, ¿no? Y ya desde la próxima semana nos tocan escenas, escenas complejas, donde van a haber en un solo cuadro personajes, animalitos, casas, montañas, todo eso. Entonces ahí pues no hacemos un estudio minucioso así, sino ya un poquito más sintetizado. Entonces cuando son elementos ya en primer plano, allí sí se hace un trabajo muy minucioso, representando su ojito, todo eso. Ahora entre amarillo, ocre y naranja, voy aclarando en algunas partes que tiene esas texturas también. Como un poquito diagonales o de costado. Como un dibujo, como dibujar a pincel. Y hacia la sombra, yo también con un tono más, por ejemplo, por acá. Como el pelaje es corto, así con pinceles pequeñitos, no es como la llamita, que lo hemos hecho con pinceladas y pinceles grandes, ¿no? Acá el pelaje es más cortito, así es que las pinceladas pequeñitas nomás, pero bien ordenadas. Donde está más luz, más amarillo. Nuevamente retomo el trabajo hacia la cabeza, hacia su cara. Y también vamos haciendo esos detalles, ¿no? Porque nos tocaría hacer ahora sus ojos, resaltar sus ojos un poco más. Muy bien, para sus ojos hay que volver a combinar el tono café y un poco de azul. Claro que después podemos, según querramos, intensificar más hasta utilizar un poco de negro. Pero mejor utilizar primero estos tonos oscuros. Entonces ahora ya voy buscando el detalle de sus ojos. Por este lado lo dejo un poco más brillante, sin manchar mucho esa zona. Que no quede como la foto muy oscura, que quede algo brillante. Le pongo más azul a la mezcla y seguimos avanzando. Debajo de los ojos, acá como el párpado inferior tiene sombra. Pongo un tono más anaranjado hacia el párpado y unos reflejitos también por aquí. Ya está. Mientras va secando, ahora me voy hacia el hocico. Allí y el hocico también podemos hacer una mezcla entre café y azul para que resalte un poco más hacia las sombras. Nos velamos. Que hayan transiciones de lo oscuro a lo claro. Muy bien, que se vea más oscuro. Un poco más de azul para agrisarlo más. Y por estos zonos tiene también hacia abajo de la mandíbula también algo de sombra. Un poco más intenso por ahí. Un poco veladito. Ya está. Agua he lavado acá porque es más blanco. Entonces que vaya secando. Mientras voy a terminar de hacer el lomito. Voy a terminar de darle textura con esas pinceladas. Muy bien, de esa manera ya está la segunda capa. En la tercera ya hacemos el máximo de sombras utilizando un poco de negro. Pero mientras va secando, vamos resolviendo su fondo. Para el fondo voy a voltear el caso de la maderita desde el tablero y poco a poco voy a hacer el fondo. Para lo cual voy a utilizar el caso del tono celeste y un poco de verde. Este tono claro que tengo acá y el verde viridia. Un poquito y puedo hacerlo directo de las pastillas también. En el estado entre té y café. Entonces voy haciendo que se humedezca. También puedo utilizar del otro azul también, pero lavándolo porque tenía café. Es que este celeste que tengo no es muy fuerte de esta marca que tengo yo. Es bien opaquito o más bien bien transparente. No tiene mucha fuerza de pigmento. Entonces voy a comenzar a hacer el fondo. El azul le va a dar un contraste interesante al trabajo. Entonces voy a trabajar así, miren. O sea, según sea la zona para este lado. Entonces si voy por acá, voy envolviendo. La idea es que se vaya a los lados de la cartulina. Que no vaya hacia el personal. Entonces por acá voy a iniciar desde este lado. Y cuando haga este lado, en la parte del pelaje también voy reservando como texturas o brillos. Entonces directamente, así voy haciendo. Voy mojando y que vaya quedando algunas texturas con la pincelada. O sea, no tiene que estar justo al borde. Eso le va a dar mayor realismo. Porque si va a ser muy al borde, va a parecer un collage. O sea, una figura recortada y puesta en otro color. Entonces cuando está así es mucho mejor. Muy bien. Y así voy dando la vuelta. Ligeramente le pongo algo del verde que les digo. El verde viridian. Y hace que se vea algo turquesa. Pero poquito nada más. Y acá de nuevo tratando de reservar la textura. Giro un poco y ahora este lado. Y finalmente por acá. Listo. Que vaya secando ahora. Inclusive acá podemos perderlo un poco. Como se ha humedecido un poco. Es bueno que haya una transición entre esos tonos y el fondo. Se ve mucho mejor así. Se une más. Entonces que seque y le damos el máximo contraste a los ojos, a la orejita, el hocico y unos detallitos más. Y ya está listo. Que seque horizontalmente. Muy bien. Ahora sí. En la parte final ya le damos el máximo de contrastes. Donde podemos utilizar el pigmento negro también un poquito. Entonces vamos a hacer dos tonos. Un tono claro y un tono bien oscuro. Entonces para el tono claro voy a utilizar el caso del café y el caso del negro. También puede intervenir un poco de azul. Ahí está. Es como un gris. Y para el más oscuro solamente utilizo el negro. Nunca el negro solo. Azul y negro. Entonces tengo dos tonos máximos de sombra. Y ahora con pinceles pequeños o medianos vamos a empezar. Entonces donde está más oscuro ahí le ponemos el máximo de intensidad. A manera de pinceladas resaltantes. Este es en tono o estado de acuarela. Hacemos la transición con el otro más claro. Porque hay zonas donde se pigmenta un poquito más. Entonces ahí vamos haciendo que haya una transición. Le estoy poniendo algo de rojo para que se pigmente un poquito más. En algunas zonas que tiene ese tono. O sea la idea es hacer que se torne un poco más intenso los colores y las sombras. En la última capa. Muy bien. Ya está la oreja. Ahora el ojito. También entonces primero con un tono bien oscuro. Y luego hacemos que haya transiciones con el otro tono. Y también se puede pigmentar en algunas partes. Hacia la frente tiene más tonos un poco más intensos. Y se extiende el pelaje un poquito. En la acuarela es mejor llegar hasta esta persona. O sea tres capas es suficiente. Cuando se le da más capas el caso es que se torna muy rígido. Y parece otras técnicas como la témpera o el acrílico. Hacia su hocico. Después debajo de la mandíbula también le ponemos un poquito más de sombras. Para esa parte puede ser nuevamente el café. Y como hay una sombra ahí proyectada en veladura podemos hacer una parte así. Para que quede más natural. Miren. Y luego por este lado también pero un poco más café. Muy bien. En el caso del ojito se ha manchado un poco porque estaba en húmedo. Entonces ya saben podemos hacer el lavado para que no quede. Humedecemos un poquito por donde queremos aclarar. Y de ahí le restamos. Muy bien. Listo. Ya está. Ahora con un pincel finito estos laners. Hacemos en algunas partes unos contornos o delineados. Para que quede ya finalizado esa parte. Entonces con este tono negro es con azul y este tono café. Y con este hacemos los últimos retoques como un delineado al costado. En los bordes del trabajo. Y acá donde se ha perdido un poco la textura. Les resaltamos nuevamente por acá la textura del pelaje. Muy bien. Y ya está. Un poco de sombra por acá. Al secar hay algunos artistas que como les decía raspan la cartulina para generar también como brillos. Sale bonito también. Muy bien. Entonces aquí en mi trabajo estoy viendo en pantalla. En este lado está algo desordenado. Le voy a hacer con una pincelada un poco más ordenado. Es decir así con un tono. Miren. Y se va a volver un poquito más la línea más resaltante. Y eso lo humedezco para que se vele también. Y ya está. Como un poquito más delineado. Así. Y aparece como un reflejo inclusive. Y ya está. O sea está más contrastado. Como les digo cuando es este animalitos en primer plano. Así se le puede detallar. Son como trabajos ilustrativos estos. A ver voy a ver si tengo por acá un abanico. Por ejemplo este de acá. Estos son muy buenos para hacer también el pelaje. Fíjense acá por ejemplo. En esta partecita le puedo hacer un poquito así. Y sale como varios pelitos. Muy bien. Entonces espero que les haya gustado mucho. Hay que seguir practicando. Les voy a pasar algunos ejemplos o imágenes para que ustedes sigan practicando. Les voy a pasar algunos ejemplos o imágenes para que ustedes sigan practicando. Les voy a pasar algunos ejemplos o imágenes para que ustedes sigan practicando.